En este caso, bueno, pues, el recorrido de este medio maratón, que es el 21, que se organiza ya en el Estado, sale del Palacio Municipal, dobla a la izquierda en la calle 61, para agarrar el carril de baja velocidad del malecón. Ya ahí, por detrás del Hotel Balbuarte, a salir del Hotel del Mar, se incorpora al carril de alta velocidad. Ahí sigue por todo ese carril, de toda esa avenida, hasta Los Cauteleros, es decir, antes del, perdón, después del paso peatonal de Los Cauteleros. Ahí dobla a la izquierda y se regresa por la otra avenida del otro carril hasta El Justo Sierra. Es decir, no da la vuelta a La Glorieta, sino por la parte de adelante de La Glorieta. Son dos vueltas, es decir, después que sale de ahí, se regresa otra vez hasta Los Cauteleros. Y cuando se regrese acá al Justo Sierra, entra por el de baja velocidad frente al Moscovo, donde está el paso peatonal, y en la mera calle 61, ahí se encuentra la meta. Es el recorrido de la carrera del medio maratón. Y también va a haber una carrera y caminata familiar, donde sale junto con la carrera, con los competidores, y se va hasta el monumento de Baranda, regresa a la tabandera, que son tres kilómetros, y ya entra por el paso peatonal de frente al Moscovo, hasta la meta que se va a encontrar ahí. Esta caminata se diferencia con la carrera por primera vez, buscando la mayor participación, como existió el día 14 de marzo en la carrera de la convivencia. El objetivo de esto es la categoría, es decir, son abiertas, es decir, se diferencia en caminata y carrera, pero es la misma distancia y pueden participar todos aquellos que quieran, hasta con sus mascotas, con sus niños, con sus coches, es convivencia familiar.